Tanto me hiciste sufrir, tanto me hiciste llorar Ahora que ya te olvidé, tú me vienes a buscar Todo mi amor te entregué, mi vida sin condición Y no supiste cuidar, a quien te amo de verdad Todo mi amor te entregué, mi vida sin condición Y no supiste cuidar, a quien te amo de verdad Que lo que quieres aquí, si me llenó que de amor Hoy siento plena por ti, olvídalo es mejor Ya no insistas más, que no volveré a caer En las mentiras que tú, un día llamas de amor Que lo que quieres aquí, si me llenó que de amor Hoy siento plena por ti, olvídalo es mejor Y ya no insistas más, que no volveré a caer En las mentiras que tú, un día llamas de amor Que no volveré a caer, en las mentiras que tú, un día llamas de amor Para hacerte feliz Toda mi confianza en mi vida te di Y sin embargo No supiste valorar ni cuidar Ahora no insistas por favor Que lo nuestro Ya pasó Que lo que quieres aquí, si me llenó que de amor Hoy siento plena por ti, olvídalo es mejor Y ya no insistas más, que no volveré a caer En las mentiras que tú, un día llamas de amor Que lo que quieres aquí, si me llenó que de amor Hoy siento plena por ti, olvídalo es mejor Y ya no insistas más, que no volveré a caer En las mentiras que tú, un día llamas de amor Que no volveré a caer, en las mentiras que tú, un día llamas de amor No, 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 no No, 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 no No